¿Cuál es la frase de cabecera de Javier Milei desde que comenzó su presidencia? La que dijo en el discurso inaugural el 10 de diciembre No hay plata Bueno, hay que ver para quién hay plata y para quién no en todo caso Plata hay para algunas cuestiones Y me voy a detener en una de las noticias de esta jornada y arrancamos así la semana Es que Argentina va a comprar 24 aviones F-16, aviones casa, a Dinamarca Bueno, potenciado por los Estados Unidos que va a ayudar en el financiamiento de esta compra Vamos a tener 24 aviones que según fuentes de la Fuerza Aérea son prácticamente inofensivos Que ni los misiles andan, son casi obsoletos Y se trataría, creo yo, de algún tipo de fenomenal negocio Y además una cuestión geopolítica de comprarle a Dinamarca o vía a Estados Unidos Y no comprárselos a China Como era en lo que había avanzado el gobierno de Alberto Fernández Esto va a tensar aún más la relación con el gobierno chino Y atención con lo que pueda llegar a suceder con el swap Porque podríamos entrar en default con hoy el máximo acreedor del mundo Que es la potencia china Por las cuestiones ideológicas que al presidente Milei no le gustan Del supuesto comunismo de este país Estoy a favor, recontra, a favor de todo lo que tenga que ver con inversión en defensa En la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía Y esto lo quiero recalcar porque no me parece que sea un gasto al cuete El de comprar algo así Ahora, ¿a quién se lo compramos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y qué aviones vienen? Porque si van a venir unas latas que no sirven para nada Y esto se trata solo de quedar bien con los Estados Unidos Para desairar a China Bueno, no solo que es una cuestión meramente de fanatismos ideológicos Sino que además nos va a generar un problema económico aún más grave ¿Sabe cuánto va a salir esta compra de los F-16 a Dinamarca? 690 millones de dólares ¿Sabe, por ejemplo, cuánto es esto? 3 años del presupuesto total del CONICET Mientras tanto, los docentes universitarios no están cobrando en los primeros días del mes Ya lo anunció el Ministerio de Economía Por una modificación en una norma del Banco Central de la República Argentina Decisión que va a dejar a los docentes sin poder cobrar los primeros días Docentes universitarios, estoy hablando del mes de febrero ¿No hay plata? Bueno, depende para quién, cuándo y dónde, ¿no? Hasta la próxima Gracias